Y lo empieza a patear como en la cabeza que yo me abalancé sobre él y con mi mochila le pegué porque no lo soltaba, no lo soltaba, hasta yo quedé con un moretón. El usuario increpó al médico ecografista por el tiempo de demora, tuvieron un par de altercados verbales, lo que terminó en una riña. Después bajó el administrador y trataron de afirmarlo entre varios, lo llevaron para una consulta, pero ya yo veía que me pegaba a mí, porque donde yo le pegaba con la mochila yo pensaba que me iba a pegar. Jacqueline aún está nerviosa. Un moretón en su brazo ratifica su versión y el registro de las cámaras de seguridad de este centro médico, uno de los más antiguos, 40 años de historia tiene en el centro de Talcahuano. Su esposo de 38 años y empleado de mantención de una clínica había pedido permiso para una ecografía. Ya era tarde, había pasado su hora y después se acerca el otro señor que le tocaba segundo, también lo mismo, e insultó a los dos señores y le dijo si quería le devolvía la plata, que se fueran o volvieran otro día. Y ahí mi esposo se molestó. Al bajar a pedir la devolución de los bonos ocurrió la pelea. No deberían tener este médico acá y ahí él escuchó, se devuelve y lo empieza a patear en las piernas donde tenía que tomarse la ecografía. Lo patea en las piernas, después puros puñetes en la cabeza. Carabineros llegó y los dos terminaron en la comisaría. En el centro médico rechazaron los hechos. En el momento de revisar nuestras cámaras de seguridad y percatarnos de esta situación, tomamos la determinación de desvincular a este prestador desde el centro médico. Qué terrible que un médico agreda a un paciente. Y qué terrible también que nosotros estemos de manos atadas. El colega no es colegiado. Y cuando los colegas no son colegiados no podemos pasarlo al Tribunal de Ética. Y aunque así fuera, necesitamos una nueva ley para Chile para que podamos pasar a los colegas al Tribunal de Ética y sancionarlos cuando corresponda. No fue el único que perdió el empleo. Llegó allá ayer y lo despidieron. O sea, lo tuvieron toda la mañana trabajando y después a las cuatro de la tarde lo despiden. De ahí que el afectado llegó hasta aquí para iniciar los trámites relacionados a la actual situación laboral. Aún no logra hacerse la ecografía. La gente está más intolerante en general. Y esto que podemos ver acá, o sea, no es mi área, pero podemos ver acá un caso de un burnout grabado en video. Y la idea es que estas cosas no se vuelvan a repetir. Un caso de agresión en un centro médico que a diferencia de múltiples otros registros que han aparecido en redes sociales, esta vez es el profesional el que pierde el control.